El padre tiene que afirmar el consentimiento, el padre, pero hay otro formato que no sabemos, es el asentimiento y el asentimiento lo tienen que afirmar los de mayores de 12 o 14 años. Es decir, el niño de séptimo debe afirmar que si el papá no quiere, usted sí quiere, usted tiene autoridad ya en la Guardia de Derecho a pensar, asistir y es consciente. Las organizaciones sociales del Centro Oriente de Colombia y la Guardia Indígena y Campesina obstruyeron el trabajo periodístico de Noticias La Lupa Araucana al no dejarlos ingresar a las instalaciones de la Gobernación de Arauca porque no le entregábamos los documentos de identidad de cada uno del equipo periodístico. ¿Toma, va a prohibir usted entrar? No, yo no tengo que mostrarle a usted documentos, hermano. Yo le muestro documentos que van a entrar a una institución. Yo le recuerdo de espalda, estrés, se rompió la jornada de la Gobernación de Argentina. Pero por qué tengo que mostrarle a usted la cédula? No le recuerdo nada. Con la educación en casa. ¿Por qué tengo que mostrarle la cédula? Pero nos toca seguir manteniendo el sistema privado. ¿Por qué tengo que mostrarle la cédula? Porque lo realizaron solo en los municipios. Que el 20-20, tengamos que retornar a la gente. Luego uno de los que se hacen llamadas de la Guardia Indígena y Campesina amenazó al equipo periodístico del noticiero La Lupa Araucana de retirarlo a la fuerza de las instalaciones de la Gobernación de Arauca. No, porque el señor está llamando a decirme que me saquen. No, usted no es autoridad, mi hijo. No, usted es autoridad ya en la Guardia Indígena, pero aquí no estamos en la Guardia Indígena ni en un resguardo. En Colombia, en Colombia, en Colombia. No, es que yo no voy para la mesa. Yo no voy para la mesa. No, es que yo no voy para ninguna mesa. No, yo no voy a ninguna mesa. Yo puedo ir a cualquier secretaría del gobierno departamental. ¿Usted es periodista? Claro, sí, señor. En la ausencia de condiciones de bioseguridad. ¿Pero por qué no me va a permitir que pase una institución? Porque hay una mesa y está en la mesa. No, pero es que a mí no me interesa. A mí no me interesa la mesa. Ya me se apaga. No, es que a mí no me interesa. ¿Ustedes cuando no salga entonces usted hagan la entrega? No, es que yo no voy a buscar a ninguno de allá. No, es que yo no tengo que darle a ustedes explicaciones. No, hermano. No, no, es que está en una institución pública. Otro de la Guardia Indígena manifestó que era una toma cultural y de dónde sacan esa frase toma cultural con bastones y personas bloqueando la entrada a la gobernación de Arauca. Hay una jornada, así mire cómo están los profesores, más no tomando de las instituciones. Es una toma cultural. No, por eso, pero es que yo no voy, pero ¿cómo no van a permitir ustedes ingresar? Porque el periodismo tienen que entender que es una toma cultural. No, por eso. Como ya se dijo en la primera rueda de prensa, como se dice, no, que se yo. No, hermano, ustedes no pueden hacer lo que les da la gana, hermano. No, es que yo no le estoy dando falta de respeto. Yo voy a entrar y el señor me dice que no. No hay servicio. Pero usted es el gobernador. Pero manden a clase de alta plancia sin medidas de bioseguridad. O sea, usted es el gobernador que dice que no hay servicio al público. Yo lo creé. Hoy el municipio de Puerto Rondón se siente orgulloso. Hoy, si yo tengo una cita con el secretario de Educación, usted no puede ingresar. Hoy el ministerio, a toda la comunidad rondoneña, a toda la clase de la obra obrera, porque realmente hoy es un día muy especial. Les recuerdo a las organizaciones sociales y a la Guardia Indígena Campesina que las únicas autoridades que tienen el derecho de solicitarle la cédula de ciudadanía es la Policía, el Ejército, Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación. No personas normal, con un bastón en la mano y con las caras tapadas.